Aquí siguen sus juguetes, pero no está él. Su imagen se mimetiza con la de los angelitos de su altar, que se iluminan con las decenas de velas. Entre las flores continúan sus afectos, su material de aprendizaje y un pollito amarillo está a sus pies. Para los rezos de Damián de 3 años y 7 meses, se reparte pastel y gelatina. Un mes y 10 días han pasado y a pesar de que las evidencias apuntan que se trató de un homicidio culposo, no hay detenidos, no hay responsables. Papá, me mataron a mi hijo. Y yo fui, acudí a la clínica. Fíjate que ya tiene casi 40 días esto y no lo puedo asimilar. Cuando fui a la clínica y encontré a mi hija, a mi nieto en los brazos, todo mojado. Mojado. Así hallaron al niño cuando a su hija Amparo le llamaron para reportarle el hecho. Fue la misma directora de la guardería Pingüiden Bay quien le confirmó que Damián había caído en la alberca. Me acerqué a una señora que estaba ahí, la señora Brunet. Digo, señora, ¿qué pasó con mi nieto? Y me dice, se cayó en la alberca, señora. Se cayó en la alberca. Y estaba llorando la señora. Y le digo, qué poca madre. Le agarré a mi hija, a mi niño, lo abracé más duro. Y digo, mi hija, ¿qué hacemos? No sé, papá. Este 7 de febrero fue el más largo para la familia. Al recibir el certificado de defunción, comenzaron las inconsistencias. Aquí dice que Damián murió por asfixia mecánica por broncoaspiración, que de acuerdo con el código médico CIE-10, tendría que ser por ahogamiento. Así le pusieron. Así le pusieron broncoaspiración. Pero no lo es. No estamos locos. No, 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 ¿qué pasa? El niño lo recibimos totalmente mojado, sacando agua por su naricita, por la boca, por todos lados. Y le ponen en el acta de defunción, le ponen asfixia por broncoaspiración mecánica. Eso no es posible, es ilógico. Rigoberto Moreno ha sido insistente en la aplicación de justicia por la muerte de su nieto. Ha pedido la carpeta de investigación. Ha buscado las declaraciones de los implicados. En su andar, ha recibido respuestas raras, anónimas, como esta. Me llega a mi teléfono un mensaje anónimo, diciéndome que si querido saber quién había vaciado la alberca donde se cayó mi niño, que acudiera yo al hospital del 5 de mayo. La persona que estaba internada era de apellido, perdón, de nombre Ronay, y yo preguntara por él. Me trasladé para allá. Empecé a investigar y sí había una persona atropellada. Preguntando ahí con los familiares, me dicen que la atropellaron, que no sabían por qué, pero que él se dedicaba a las albercas. La persona atropellada declaró días antes de su accidente. Esto dijo. Ese mismo día recibí llamada telefónica de la jefa Brunet, diciéndome que había ocurrido un accidente en la guardería, que yo fuera para platicar conmigo. Por lo que siendo las 17 horas aproximadamente, llegué a la guardería, pasando al área de cocina. Ahí llegué con la jefa Brunet. En eso me dijo que había ocurrido un accidente, que un niño se había ahogado en la alberca sin decirme el nombre del niño. En eso ella me dice que vaciar el agua de la alberca, por lo que yo le dije que eso no lo podía hacer. Que como estaba la situación, no me quería comprometer. No sé qué pasó con este muchacho, pero lo atropellaron. No sé si con decisión de callarlo o no sé qué pasó, pero está muy mal en el hospital 5 de mayo. Aunque me comentan, hace tres días se lo llevaron a México, que estaba malísimo, con los pulmones perforados, postillas rotas. Y no sé cuál era la intención, si matarlo para borrar evidencias. Eso no es todo. En el coche de don Rigoberto, han dejado anónimos donde lo amenazan con que deje de investigar. Estoy recibiendo amenazas, estoy recibiendo amenazas. Pero, primera persona que te lo digo, aquí mis familiares me han dicho que ande con cuidado, pero de quién me cuido. Este lunes la familia será recibida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y esperan que ya haya justicia. Sobre los posibles responsables, padres y madres de familia han referido que en un grupo de WhatsApp, la propietaria pretende reabrir la atención en otro sitio, toda vez que en Pingüinen Bay está asegurado. Nosotros abrimos ya el espacio para dar continuidad a la atención especializada de manera personal con los peques, que tristemente no lograron ser aceptados en escuelas tanto particulares como oficiales. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.